Continuamos y avanzamos con otra bonita canción Composición de aquí un servidor Para que bailen los caballos o las potranquitas Oiga Siempre he sido muy alegre Sé la vida a disfrutar Cuando ando de parranda Nunca nada de faltar Si me doy mis buenos gustos Para eso sé trabajar Esta vida yo la vivo A como venga pariente Fiestero de corazón Y no se agüite mi gente Siempre hago lo que deseo Antes que llegue la muerte Ay que fiesto ya va a empezar Traigan la banda para bailar Traigan de todo Pa' cotorrear Vino y mujeres Y algo más Andale Báilale compadre Agárrese Andale mija Adicto a las mujeres Lo mejor que Dios nos da Pa' ninguna Pa' ninguna soy casado Cuando hay que enamorar Y aunque mi vieja esté chula Me gusta la variedad Ay que fiesto ya va a empezar Traigan la banda para bailar Aquí hay de todo Pa' cotorrear Y no hay mujeres Y algo más Juana No hay mujeres No hay mujeres Gracias.